a por la organización electoral con luna de opinión de germán vargas llenas el pasado 2 de octubre venció el contrato para la elaboración de pasaportes a cargo de la firma tomás que de canzón y se inició uno nuevo por un término de 11 meses otorgado mediante la figura de la urgencia manifiesta como el anterior y después de meses de incertidumbre e inserminables colas para obtenerlo por primera vez o renovado y así vamos a seguir pues ningún país o compañía se va a comprometer con una solución en tan corto tiempo lo cierto es que detrás de todo este novelo no hay nada distinto a la decisión del gobierno estatizar este servicio como está ocurriendo en el sector de la salud de la educación de los servicios públicos o de la infraestructura vial entre muchos otros vale la pena recordar que los actuales pasaportes son en su totalidad producidos en el país en plantas y con personal colombiano así ha sido por más de 50 años con un servicio de excelencia reconocido por todos a precios muy competitivos y con tiempos de entrega menores de 24 horas tengas en cuenta que en eeuu por ejemplo el costo documento es de 150 dólares y su plazo de entrega puede llegar a ser superior a los 10 días pero nada de esto importa ni el servicio ni los ciudadanos sólo una fan estatizador la ideología ciega y en este caso una fan revanchista pues ni el propio petro oculta que detrás de todo este entramado de ilegalidad e improvisación está la convicción presidencial de que esta empresa en conjunto con la registraduría fueran las responsables de que le robaran las elecciones en 2018 y que trataron de hacerlo nuevamente en 2022 según sostiene la estrategia comenzó desde marzo estatizando el servicio en las células de extranjería y la realidad es que al día de hoy no han entregado la primera la imprenta nacional nueva responsable del proceso en asocio con la mexicana empresa accesos holográficos que en realidad es una intermediaria tiene más de 8 mil células de extranjería represadas de nada han servido las gestiones con empresas eslovenas o canadienses para que envíen los plásticos o los equipos nada ha funcionado y si esto ocurre con unas pocas células de extranjería que nos puede esperar cuando a estas empresas lideradas por la imprenta se les entrega la responsabilidad de los pasaportes y aún con este antecedente creen que pueden preparar a la imprenta en 11 meses para garantizar la producción de los pasaportes ya hablan de convenios gobierno a gobierno para lo cual han contactado a varios países y firmas pero anticipo que todo terminará muy mal pues el proceso contempla la formación de una app en donde colombia aportará el 50 por ciento de la inversión en un contrato que prevé que los equipos después de 10 años pasen a manos del estado el modelo está condenado al fracaso pues se financiará con el precio de los pasaportes imposible y para ir ambientando esta peregrina idea este gobierno populista ha decidido bajar en un 10 por ciento el valor del pasaporte con cargo al fondo rotatorio del ministerio de relaciones exteriores y se anuncia que van a regalar los pasaportes a las personas cobijadas por el sisben y a determinadas poblaciones a lo que se agrega la mentira del ministerio sobre la implementación del pasaporte en línea que ya está vigente desde 2020 ante la gravedad de la situación el gobierno debería abrir una licitación ya y no en 11 meses cuando venza la prórroga esto haría un margen de maniobra indispensable pero no veo apersonado al ministro murillo del tepe será que está comprando tiempo pensando en no inhabilitarse y será dejándonos semejante problema hagan lo que hagan es crítico que no se bajen los estándares de calidad y seguridad pues ellos y tendrían aplicaciones muy indeseables en términos de visados y aceptación internacional de nuestro pasaporte y por supuesto mucha atención a los temas de corrupción que como ya es usual han aparecido en todo este proceso pero detrás de todo esto y lo más delicado está el propósito último de apropiarse de la registraduría y de la logística del proceso electoral ya esta semana no notificaron que van por el poder de todo este saltar de mentiras equivocaciones intereses y quién sabe qué más lo cierto es que al estado colombiano le quedará una demanda multimillonaria por la que nadie va a responder la contraloría debería tomar café a sus gentes en este asunto